Hoy hemos venido a visitar la empresa Gureac, que es quien se encarga desde hace rato de imprimir y ensobrar las papeletas de voto de Euskal Herria Bildu, que llegarán a todos los domicilios vascos los próximos días. Podíamos elegir otras empresas, pero hemos apostado por Gureac, porque Gureac y la nuestra es una mirada diferente, porque hacemos política también de forma diferente. Este es un grupo empresarial de economía social que crea y gestiona oportunidades laborales estables dirigidas a personas con discapacidad. A lo largo de su larga trayectoria ha creado un modelo empresarial de inclusión sociolaboral que se ha convertido en un referente en toda Europa. En la actualidad, este grupo está formado por más de 6.000 personas, de 6.000 profesionales, de las cuales el 84% tiene alguna discapacidad y más de la mitad tienen discapacidad intelectual o enfermedad mental. Y hoy, una vez que hemos visto las papeletas de voto que llegarán a todos vuestros domicilios los próximos días, queremos subrayar que la papeleta de voto de Euskal Herria Bildu es la papeleta del cambio y que aquí y ahora no solo se puede, sino que es necesario. Durante estos días hemos explicado a la ciudadanía vasca cuáles son nuestras propuestas, las propuestas de Euskal Herria Bildu, para poner en pie de nuevo o saquideza, para el acceso a una vivienda que sea un derecho y no un privilegio, o para la revitalización de la industria y la economía. Estas son las políticas públicas que pretendemos llevar al gobierno vasco. Este es el país que queremos construir entre todos y todas, con un modelo de gobernanza cooperativa que escuche y haga parte de la solución a todas las partes implicadas. En estas políticas públicas y en esta manera de hacer política se fundamenta la regeneración política que necesita este país. Proponemos gobiernos que dirijan las políticas públicas a priorizar los problemas de la ciudadanía y a buscar soluciones para mejorar su día a día. Hace falta dirigir a este país al lugar donde se merece y eso solo lo puede hacer Euskal Herria Bildu.